DJ Peligro Dicen que estoy loca, histérica y celosa Pero a mi hombre ninguna piruja lo toca La verdad soy dulce, tierna y amorosa Pero si me provocas papi yo soy una leona Tengo mas entrenamiento que espía profesional Tu location yo la tengo desde que te levantas Se lo que haces, lo que comes, con quien tu estas Nadie ocupa mi lugar Esa cara de cocodrilo cree que esta a mi nivel De pobreza jura un 20 y no llega ni a un 3 Por ultimo yo te digo que aquí lo unico que besa es a la reina En sus tronos y a la plebe y a sus pies Esa cara de cocodrilo cree que esta a mi nivel Ella que te juro un 20 y no llega ni a un 3 Ella que te juro un 20 y no llega ni a un 3 Cara de cocodrilo no llega ni a un 3 Dicen que estoy loca, histérica y celosa Pero a mi hombre ninguna piruja lo toca La verdad soy dulce, tierna y amorosa Pero si me provocas papi yo soy una leona Te lo digo suavecito papi si te portas bien Me vas a tener contigo de la cabeza a los pies A ninguna le conviene meterse con tu mujer Que las deja calvatodas si te quieren ofrecer Dicen que soy dulce, la verdad soy loca Dicen que soy dulce, histérica y celosa Dicen que soy dulce, la verdad soy loca Dicen que soy dulce, histérica y celosa Tengo cara de ángel pero puedo ser mortal Tengo cara de ángel pero puedo ser mortal Tengo cara de ángel pero puedo ser mortal Me ves inofensiva, te puedes equivocar Laura Spoya y DJ Peligro DJ Peligro Junto en Acapulco Perú para el mundo